... Último tramo de Entre Líneas y en este último tramo precisamente vamos a conversar con el ingeniero Juan Carlos Ocenar, titular de Intercónsul, un análisis político a propósito de la situación hoy por hoy en el gobierno y en el Frente Amplio. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Uno podría visualizar el tema de seguridad, educación, pero se han ido sumando otros episodios, ¿no? Lo que pasó en la cumbre de Mendoza con Venezuela y Paraguay, ahora lo de Pluna. Ingeniero, ¿es el peor momento del gobierno de Mujica? Siempre puede haber peores momentos, pero sí, es un mal momento del gobierno de Mujica. Este año 2012 que fue planteado por el propio presidente como un año de realizaciones, se está convirtiendo en un año de complicaciones, ¿verdad? Porque yo creo que a esto tendríamos que sumarle todo el paquete de medidas que anunciara el presidente días atrás con respecto, con el objetivo de mejorar la convivencia ciudadana, ¿verdad? Y que se ha encontrado con un problema detrás de otro, ¿verdad? Para empezar, un paquete de medidas que claramente no estaba acordado con la fuerza política de gobierno. Que había muchos sectores que no estaban de acuerdo con varias de estas medidas. Que al llegar, algunas de ellas vía proyectos al Parlamento, no son acompañadas por los propios parlamentarios frenteamplistas. El caso más sonado de la legalización de venta y tenencia de la marihuana, hoy parece ser un tema muerto, que no va a caminar, que no tiene apoyos, que nos crea problemas con los vecinos, con nuestros países vecinos. Bueno, digo, las penas máximas no son votadas, yo diría de todo aquel paquete de medidas, de 14, 15 medidas, muy poca cosa está quedando. Y la sensación, la sensación generalizada es de fracaso de este gobierno. Algo que podría haber sido positivo para la administración de Mujica termina siendo negativo. Que intenta justamente ser un golpe de efecto, ¿verdad? O sea, la gran preocupación de la gente por la inseguridad pública, por el crecimiento de la violencia, etc. Quiere ser contrarrestado por el gobierno con una serie de medidas que muestren un gobierno fortalecido que no lo estaba. Que no lo estaba porque esas medidas, lógicamente, se pueden llevar a la práctica. O sea, tenía sentido anunciarlas si se contaba con apoyo para ello. Al contrario, no solo no se cuenta con apoyo dentro de las fuerzas políticas, sino más que comienzan a romperse los lazos que Mujica tenía con la oposición. Hoy el tema educativo, que fue materia de un acuerdo entre partidos, un acuerdo trabajoso, pero un acuerdo al fin, no se ha cumplido. Jorge Larrañaga, el líder nacionalista, se retira un poco de su rol de mediador entre el gobierno y la oposición. Pasa, francamente, a ser un opositor más. Y yo diría, en estos días aparece un poco la frutilla sobre la torta, que es una ruptura, me animaría a decir así, en el relacionamiento del presidente de la república con el vicepresidente. Ahí está. ¿Quién gana y quién pierde con la exposición pública las diferencias entre el presidente y el vice? Sí. Y pierde el gobierno, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, la gente espera un gobierno que ejecute cosas, que tenga cierta coherencia, que cumpla con lo que promete, y que la fuerza política de gobierno, digamos, actúe en consonancia y coherentemente. No está sucediendo así. El vicepresidente de la república no es una figura política cualquiera, ¿verdad? Porque no es un segundo, es un líder sectorial importante del Frente Amplio. Es más, es más, yo me atrevo a decir que Danilo Astori fue la carta de triunfo en el 2004 y en el 2009 del Frente Amplio. En el 2004, cuando acuerda con Tabaré Vázquez ser su ministro de Economía y genera confiabilidad, no en los mercados internacionales, genera confiabilidad en los uruguayos, ¿verdad? O sea que iba a haber al frente de la economía, la izquierda llegaba al gobierno, pero al frente de la economía iba a estar un hombre confiable. Y en el 2009, cuando Mujica gana la interna del Frente Amplio, el hecho de que Astori acepte ser candidato a la vicepresidencia, le da el respaldo necesario para que Mujica gane la elección en octubre. Hoy trascendió, ingeniero, justamente a propósito del líder de la Asamblea Uruguay, del Frente Amplio de Serén y que, bueno, que Astori está harto, por decirlo de alguna manera, no va a callar más y va a exponer públicamente cuando tenga diferencias con el gobierno. ¿Podría interpretarse, si esto se concreta, y teniendo en cuenta lo que pasó con el tema de Mocosur, que, bueno, el control de Astori de alguna manera empieza como a preparar su campaña eventualmente? Bueno, pues sí. Esa es una interpretación posible. Creo que es una interpretación posible. Sé que había presiones sobre él, de sus allegados, para que dejara la estrategia de resolver los problemas con Mujica en conversaciones privadas y pasar a exponerlos públicamente. Las diferencias entre Mujica y Astori son importantes, no son menores. Y además, desde la perspectiva del grupo o de la gente que rodea Astori, el gobierno no ha cumplido con las cosas que Astori y Mujica han conversado o ha acordado. Ahora, ¿cómo se puede interpretar, le puede caer, ingeniero, al núcleo duro, digamos, del Frente Amplio, ese 38, 40, 42% que siempre aparece en las encuestas? ¿Cómo le cae que se visualice tan notoriamente y públicamente las diferencias entre dos líderes como el presidente y el vice? Y nunca le cae bien. Nunca a los simpatizantes de un partido político le caen bien cuando sus dirigentes se pelean entre sí. No, no, obviamente no le cae bien. Pero bueno, también es cierto que hay una parte de ese electorado que apoyó al Frente Amplio porque estaba Astori. Porque Astori fue el candidato a la vice y porque Astori terminó siendo vicepresidente de la República. Gente muy desconforme con la gestión de Mujica y que de alguna forma esperaba de su líder, de Danilo Astori, un comportamiento más firme. Es lo que Astori está empezando a tener ahora. Digamos, una actitud de mayor firmeza y pública. Y este es un cambio cualitativo muy importante que yo diría abre todo un campo de interrogación de qué termina esta interna frentista. Sobre todo porque en algún momento va a aparecer el otro actor de esta película que es Tabaré Vázquez. Que obviamente no está ni alineado ni con Mujica ni con Astori y que pretende ser candidato a la presidencia y ganar la presidencia por segunda vez. Este marco de situación obviamente que no favorece el retorno, por lo menos inmediato, de Tabaré Vázquez. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Yo creo, coincido, que Vázquez va a retrasar más su regreso a la política porque este es un muy mal momento que lo obligaría a él a tomar posición en cuestiones muy candentes o a estar a favor o en contra de uno u otro actor, en este caso Mujica y Astori. ¿Y cómo está viendo a la oposición? ¿Cómo se está moviendo la oposición? Porque uno puede interpretar, tal vez con una lectura muy a largo plazo o en mediano plazo, es que hay opción si no algún votante que, bueno, esté un tanto defraudado o no quiera seguir apostando a la izquierda. ¿Tiene opciones? ¿Se está moviendo bien la oposición? ¿O puede pasar lo que pasó acá en Montevideo donde aumentó mucho el voto en blanco, por ejemplo? Bueno, la pregunta es complicada de responder. ¿Hasta dónde la oposición va a sacar partido de la crisis de gobierno que tenemos? Una crisis de gobierno, ojo, que no está acompañada por crisis económica, lo cual atempera muchas cosas, pero de todas maneras es una crisis de gobierno. Bueno, ¿cómo la oposición lo aprovecha? No está claro. Bordaberri se ha posicionado, Pedro Bordaberri se ha posicionado en el tema de la seguridad pública, y por ahí va a tratar de sacar partido, porque este es un tema muy sentido por los uruguayos. Mientras que Larrañaga está en una situación hoy complicada, porque está en una transición.